Como diría el técnico mexicano Chucho Ramírez, a veces juegan bien, a veces juegan mal y el pato Araujo dice que son demasiado desordenados tácticamente, pero bueno, ya habrá tiempo de comprobarlo el día de hoy, lo cierto es que África es el continente con mayor progreso en las categorías inferiores y esta es la figura de Giovanni Dos Santos que a partir de la próxima temporada estará jugando ya en el equipo de Barcelona y está llamado a ser una de las grandes figuras de este campeonato mundial sub-20 una temperatura con demasiada humedad el día de hoy en la calurosa ciudad de Toronto y aquí está ya el despeje a cargo de Héctor Moreno, buscando romper el equipo mexicano en la salida que está buscando Mar Esparza y aquí están las alineaciones, señor Balado Gracias Fernando, comenzando con Gambia, el arquero es Joseph Gómez Pierre Gómez el número 2, el 4 Mandú Amgún por el lado de México una alineación ya muy conocida para la gente que sigue el fútbol juvenil en el arco está Alfonso Blanco, lo acompaña en el número 2 Araujo el 3 Juárez, el 5 Moreno, el 6 Esparza, el 7 Jorge Hernández, el 9 Vela, el 10 Dos Santos Giovanni el 13 Domínguez, el 16 es Alderete y el 18 Villaluz, los 11 que entrena Jesús Chucho Ramírez Ahí está la alineación de México con un Chucho Ramírez que ha llevado 7 trajes diferentes porque dice que va a llegar hasta la final y que en cada partido tiene que lucir un traje diferente Pierre Gómez del equipo Banjul Hawks, ha quedado derribado en el terreno de juego la alineación de Gambia terminó tercero en el torneo africano juvenil de este año 2007 cayó frente a las águilas de Nigeria 1 a 0 en la semifinal y después quedó tercero al ganarle 3 a 1 a Zambia los cuatro primeros de ese torneo se clasificaron para esta Copa del Mundo Juvenil aquí viene Vela con que poco espacio la prendió de zurda y el platinado iba a ser un golazo de oro en el balón que apenas va por encima de la portería de Gómez y que poco que necesita Vela como antes Giovanni Dos Santos para demostrarnos toda su peligrosidad un pequeño descuido ve justo el ángulo, el espacio para sacar ese gran remate de zurda la pelota parecía que lo llovía que le pasaba por sobre la cabeza y caía detrás del arquero que me parece nada tenía que hacer Joseph Gómez aquí la fortuna estuvo del lado de Gambia impresionante el disparo de Vela entre 3 y con muy poco espacio para afinar puntería y la prendió precioso y preciso en un fulgurante cierre de primer tiempo que con dos cañonazos realmente han puesto los pelos de punta a ambas porterías esta ya va muy por encima tu apunte final de esta primera mitad yo creo que es una grata sorpresa la de Gambia uno esperaba ver a este México que por momentos fue parecido a aquel del Mundial del 2005 no lo pudo ejercer durante toda la primera etapa pero hay que destacar el trabajo del rival es muy complicado Gambia es muy fuerte físicamente y también ha demostrado tener de tres cuartos de cancha hacia arriba jugadores muy peligrosos cuidado, otra vez Blanco se agregan dos minutos más para los nueve segundos ver otra vez a la gran figura del partido Alfonso Blanco cuando jaló del gatillo como viene con su camiseta número nueve Yagné y que ha tajado otra vez de Alfonso Blanco impresionante una maniobra que se gesta por una mala entrega de México quedó con mucho espacio para pensar y decidir qué era lo que quería hacer allí Yagné optó por el remate en lugar de pasar la pelota algún compañero y otra vez Blanco demostró por qué es el arquero de esta selección impresionante los vuelos de Blanco y aquí viene Niasi terminando México en forma angustiosa esta primera mitad aquí viene Gambia que quiere su gol ojo que si cae un gol antes del medio tiempo cambia totalmente el partido los goles sobre el final son dolorosísimos para quien se lo hagan y cambia todo el planteamiento este es de amonestación se ida Villaluz y a Villaluz lo siembran y le dice el árbitro ¡Pádate! es Engum y no te voy a felicitar por tu tiro te voy a sacar la amarilla y Engum número 4 primer amonestado de Gambia segundo del partido junto con el Pato Araujo era clara la tarjeta ya sabía Engum que se le iban a mostrar aquí nos vamos con México en el disparo cruzado en la llegada de Omar Esparza el balón que se va por rumbo desviado y cuando ponga el balón en circulación el arquero Joseph Gómez vendrá el silbatazo final de esta primera mitad amonestado en GUM número 4 amonestado Araujo número 2 silbatazo final termina el primer tiempo en el Mundial Sub-20 en Toronto en Canadá ¡Gracias! ¡Gracias!